La Teniente de Alcalde del Área Sociocultural en Funciones, Begoña Ortiz, ha entregado los trofeos a los centros educativos que han ocupado los tres primeros puestos en la clasificación final del Torneo Infantil de Atletismo. Siete institutos han participado en este evento deportivo. Estamos muy contentos con la participación del profesorado. Pasamos del año pasado a participar cuatro institutos, este año han participado los siete institutos de la zona. Son una jornada de convivencia en la que los niños se lo pasan fenomenal. Muchos de ellos ya conocen el Estadio de Atletismo y otros son sus primeros contactos con el Estadio de Atletismo que siempre luego repiten los fines de semana o vienen con los padres y es una manera de incentivarlos a que sigan haciendo deporte. Los profesores han recogido los premios en nombre de sus centros educativos y han destacado la importancia de que se realicen actividades como esta. Los alumnos el día de la jornada, su comportamiento y actitud fue estupendo, maravilloso. Siempre este tipo de eventos incentivan a que ellos saquen lo mejor de ellos mismos. Todo lo que tenga que ver con el deporte y los valores del deporte siempre es bienvenido. Así que las jornadas en general fueron maravillosas, gracias a la participación de nuestro alumnado, a la implicación del Departamento de Educación Física y por supuesto a la organización del Ayuntamiento. Este tipo de eventos permiten a los alumnos de diferentes centros compartir experiencias, algo que los docentes consideran muy positivo. Al final el resultado es lo de menos. Este tipo de quedadas, de actividades escolares, creo que hay que fomentarla, de atletismo y de todos los deportes que se puedan. Porque a los chavales les gusta quedar, tienen amigos en otros centros y muchas veces no tienen ocasión de quedar si no ellos por su cuenta. Si es verdad que sí se organiza, es fantástico porque pueden quedar, pueden participar, pueden representar a su colectivo, que es su centro, y participar en una competición con otros compañeros. Eso por un lado. Y segundo, otro punto fuerte es que se fomentan deportes que muchas veces no los conocen. Entonces hay que acercárselo prácticamente. La Delegación Municipal de Deporte ha sido la encargada de coordinar la organización de esta jornada con gran éxito, en opinión de los centros educativos. Era nuestra primera participación en estas pruebas y la verdad que estuvo muy bien organizada por parte del Ayuntamiento y el apartado de deportes y nos desarrolló muy bien. La verdad, hemos conseguido bronce y una plata y la verdad que casi todos los alumnos se metieron en las finales y algunos pudieron pisar el cajón. Este torneo se ha celebrado en el Estadio de Atletismo.